Pasaron unos años para poder volver a estar juntos. Y volvimos más unidos que nunca. Este 2023, la Hora del Planeta movilizó una vez más a miles de personas en todo el Perú. Se realizaron vigilias, muestras artísticas, reforestaciones y más. En parques, hogares, empresas y escuelas, junto a nuestra comunidad, amigos, familia y solos. Con más ganas de hacer de nuestro planeta un lugar donde vivir en armonía con la naturaleza. La Hora del Planeta no termina aquí. Ahora depende de nosotros contrarrestar los efectos del cambio climático. Gracias por unirte a la Hora más grande para el planeta. Y ser parte del cambio.